Información importante sobre esta cooperativa Foyel, contanos cómo están trabajando y qué es este contrato de locación que se va a firmar en el día de hoy. Sí, buenos días, buenos días a todos los medios, gracias por estar presente. Agradecerle particularmente a los miembros de la cooperativa, a Juan Toledo, a Jorge Russo, a la compañera diputada provincial Silvia Hort, a Juan Payalé, con quienes hemos establecido un vínculo a partir de una necesidad social que surge a través de un requerimiento de obra pública y la firma de este convenio que vamos a hacer enseguida con los compañeros miembros de esta cooperativa Foyel para la concreción de 3.000 metros de vereda en distintos lugares de nuestra comunidad. Están establecidas la continuidad de la vereda del San Francisco, que en su momento la inició el municipio a través del área de obras públicas y por pedido de un jardincito maternal de ese sector, el arreglo de la plaza y todo eso. Y bueno, ahora le vamos a dar continuidad. Vamos a culminar ese sector con todo el predio de la canchita de fútbol del San Francisco y posteriormente vamos a empezar una vereda que va a servir para peatones y para ciclistas en varios de los bulevares de la parte sur de la avenida San Martín. Y también vamos a conectar Cacique Foyel, donde habilitamos hace unos días la segunda mano del puente sobre el Arroyo Claro. Todo ese contorno del barrio Fuerzo Propio y del barrio 20 de Mayo, vamos a hacer vereda ahí. Así que vamos a tratar de que ese sector quede conectado para que también la gente lo utilice como un sendero saludable y después veremos si lo podemos ir vistiendo a medida que va avanzando el tiempo y concretando por ahí lo que hicimos al norte de la ciudad, un sendero con estaciones aeróbicas como para que la gente tenga para hacer todo este tipo de prácticas. Intendente, ¿qué monto tiene destinado estos 3.000 metros de veredas? Este monto inicial son 216.000 pesos que nosotros se los transferimos a la cooperativa y que ellos a partir de esto inician las obras, calculo que la irán a iniciar la semana que viene, así que ya la semana que viene por ahí van a haber compañeros que están uniformados, que no son empleados municipales, que son miembros de esta cooperativa del Foyel y que la finalidad es paliar un poco toda la situación laboral que es sumamente importante para nosotros porque viene a cumplir y a cubrir una función social importantísima, contiene a 16 compañeros, 16 familias y bueno, y genera no solo mano de obra sino obra pública que es lo concreto que nosotros venimos realizando en todo este tiempo y no son promesas de campaña ni nada por el estilo, esto está despojado de la cuestión electoral. Estas son obras que venimos gestionando desde hace mucho tiempo y con obras que se concretan como el asfalto, como todas las obras que hemos realizado, que por ahí para determinados sectores están invisibilizados porque no quieren reconocer que hemos generado no solo obra pública sino mano de obra como lo establecimos en su momento en la plataforma electoral y que bueno, de a poquito lo hemos ido cumpliendo y cuestiones concretas como la entrega de un millón de pesos en créditos que creo que ustedes participaron como medio en la difusión de la entrega de estos últimos 22 créditos para pequeños productores. Le pedimos al presidente de la cooperativa Foyel entonces que nos cuente el alcance precisamente de esta entidad y esta línea de trabajo. Bueno, un poco buenos días para todos los medios, agradecer que estén presentes para este momento que es muy importante para nosotros como trabajadores, como integrantes de esta cooperativa pero también, por qué no decirlo, como vecinos de Bolsón que hace mucho tiempo estamos esperando este alcance del proyecto nacional que tiene que ver con la inclusión laboral. Entonces, bueno, el alcance que tiene realmente para nosotros es muy importante porque necesitamos obviamente plasmar que los trabajadores que estamos cada uno por su cuenta propia tenemos la capacidad de poder organizarnos, poder salir adelante y por qué no acompañar estos proyectos que el intendente tiene para toda la comunidad. ¿Qué Foyel, la cooperativa? Bueno, yo ante esta pregunta quería leer algo que hemos escrito con los compañeros que me parece que es importante y también se responde un poco a lo que vos decías. Si me permiten, le quería leer que la firma de este contrato representa para nosotros como cooperativa muchísimas cosas. Esta cooperativa nació en el 2013 gracias al programa de inclusión laboral Néstor Kirchner implementado por el Ministro de Desarrollo Social de Río Negro a cargo del entonces Ministro Ernesto Payalev. Fue así que confiamos en que por fin el Estado daría respuesta a los sectores más postergados no con asistencialismo, sino generando trabajo digno. Es entonces que esta cooperativa recibió rápidamente su matrícula pero el trabajo nunca llegó. Pasaron distintos ministros y la situación no varió. Por eso es que el agradecimiento a nuestro intendente Ricardo Caleuche García y a la gestión del movimiento Evita para que se concrete estas veredas es inmenso. Representa el sentimiento de que se puede confiar nuevamente en las herramientas del Estado. Vuelve a generar la esperanza de que se puede soñar con un bolsón con trabajo para todos. Revive el sentimiento profundo de que los de más abajo, los últimos de la fila tienen un lugar fundamental en estos tiempos que junto al Estado serán también protagonistas de este proceso. Nuestra cooperativa lleva un nombre de mucho peso histórico en nuestra región. El Lonco Foyel resistió con mucha valentía junto a sus hermanos ante la invasión del ejército hace ya 100 años. Hoy su nombre representa en cada uno de nosotros la lucha por un mundo más justo y sin opresores ni oprimidos. Los trabajadores de la economía popular vivimos un nuevo tiempo en el cual la organización es la única solución para dignificar nuestra vida como trabajadores. Por esto queríamos decir gracias y que somos capaces de demostrar que no hay justicia social sin organización popular. ¿Cuántos son los trabajadores de la cooperativa Foyel? En este momento vamos a comenzar 12 con las actividades pero bueno, realmente la idea es que en el pasar de todas estas cuestiones podamos ir viendo la posibilidad de que los compañeros que también estén ahí al costadito tengan la posibilidad de poder organizarse y también generar trabajo digno. Así que serían varios más, varios trabajadores más. Por ahora somos 12 que vamos a empezar concreto y con este sueño que te transmito.